¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadre Aquí estamos con otra apertura, en este caso la nueva revista Jugón Perteneciente al mes de julio, la número 116 Y que la verdad sigue la misma senda que marcó la anterior edición, la número 115 Con una entrega bastante pobre de regalos, vale Aquí la tenemos, vamos a proceder a abrirla Y por aquí, plástico Aquí tenemos la revista Y el material que tiene dentro, que es esto Los cromos de actualización de la selección española de los stickers de la Eurocopa 2016 Los jugadores actualizados en el álbum, que son Sergio Rico, Héctor Bellerín, César Piedricueta, Miquel San José, Bruno Soriano, Thiago Alcántara, Lucas Vázquez, Aritza Duriz y Nolito Son los jugadores que al final estuvieron en la Eurocopa y que no aparecían en el álbum de Panini, en los stickers Así que con esto ya deberíamos de tener la selección española bien cubierta en nuestro álbum Pero ya está, finalizado Ya no hay nada más Ya no hay nada más que enseñar más que la revista en sí Que la revista en sí, ya como hago en diferentes vídeos Ya os la dejo un poco a vosotros porque si no sería demasiado desvelar Una vez he comprado la revista, pues por lo menos echar un vistazo cada uno en su casa Os enseño un poco unas páginas por aquí Sin más, algunos posters Para dirigirnos Esto es un resumen un poco de la liga De las posiciones de los equipos Y lo que os decía, para dirigirnos a la última hoja Que es donde viene lo importante Vemos aquí que viene la publicidad de la guía de Eurocopa Que ya la abrimos en el canal Y para el mes que viene Vamos a ver, pone aquí que regalan Dos sobres de Adrenaline De la Eurocopa Y tres cards de edición limitada Ah, no, 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 no ¿Qué digo yo? No es el mes que viene No es el mes que viene Pero esos son los regalos que vienen en la guía de Eurocopa del jugón Tienen tan poca imaginación en Panini Que no saben ni qué poner Para la revista del mes que viene Esto ya, esto, esto es criminal Esto, esto tiene tela Esto tiene tela En la publicidad de Adrenaline de la Eurocopa No saben lo que hacer Tal vez venga algo de la liga este De la nueva colección de la liga este Puede ser, puede ser Que venga algo de Mega Cracks de la nueva temporada también Puede ser también No lo sabemos Solo esperamos que Que no nos decepcionen tanto A la hora de comprar esta revista Sin más Agradeceros Que os paséis por el vídeo Ya sabéis darle un like Si os ha gustado No le deis así al dislike Por favor No es culpa mía que la revista sea lo que es No hay más Y ya sabéis Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie se ha clavado sus espinas Mis palabras no se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete para más vídeos Como este Ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!